¡Llegó Clacky! ¡Minuto de arte! ¡Minuto de arte! ¡Es el minuto de arte! Ahora algo espectacular. Hecho de... ...basura. Miren eso. Es un fantástico cuadro basura que se ve muy bien. Para hacerlo necesitan un plástico adhesivo, envases de dulces y pedazos de otros envoltorios que puedan encontrar. En verdad pueden usar pedazos de lo que sea. Bien. ¿Creen que sea posible hacer esto en solo un minuto? ¡Imposible! ¿En serio? Averigüémoslo. Tendré que moverme muy rápido, pero no se preocupen. Repasaré todos los pasos al final. ¡Que corra el reloj! ¡Vamos! Lo primero es sacar la lámina protectora del plástico adhesivo. Es más fácil de hacer si ponen cinta adhesiva en las esquinas. Así. Ahora comencemos nuestro diseño basura. Solo peguen los envases de los dulces y los pedazos de otros envoltorios. Pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Esa es la idea. Pongan los pedazos así. ¡Es basura! No es basura. De hecho, se ve muy bien. ¡30 segundos! ¿Ya van 30 segundos? ¡Oh! ¡Eso es! Deben hacerlo lo más rápido posible. ¡Apresúrate! Sí. Pego una más y ahora lo levanto así. ¡Lo hice! ¡Uh! ¡Qué gran diseño! ¡Suerte! 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 ¡Gracias! Arte basura que se ve bastante bien. ¿Y qué tal hacer de esto un montón de flores? ¡Excelente! Incluso pueden forrar sus cuadernos de dibujo con él. Arte basura que se ve muy bien. ¿Por qué no lo intentan? Y ahora recordemos cómo deben hacerlo. Volvamos al principio y veámoslo otra vez. Primero, retiren la lámina protectora del plástico adhesivo. Será más fácil de hacer si pegan las esquinas con cinta adhesiva. Así. Luego, peguen envases de dulces y pedazos de otros papeles por todo el plástico adhesivo. Despeguen el plástico adhesivo y su cuadro basura se verá muy bien. ¡Intenten hacerlo en un minuto! ¡Hola, Mr. Maker! ¡Adivinen qué estamos haciendo hoy! ¡Oh, no lo sé! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Soy azul! ¡Soy celeste! Soy negro Soy marrón Soy amarillo Soy rojo Buen trabajo, niños. ¡Nos veremos pronto!